Decía de que estoy dejando mi vida por boca, no tengo energías como para ir a la selección, aparte creo que la selección requiere otros jugadores, yo ya estoy de vuelta, ya no le puedo hacer bien a la selección yo. Me parece que lo que dijo Pasarela ayer se contradice, porque entonces Balbo y Batistuta están de prueba. Hay algo que ustedes tienen que dar cuenta, queridos, que Pasarela puede estar obnubilado, pero hay cosas que hay que decirles, entonces Balbo y Batistuta ahora están a prueba, quiere decir que yo solamente en la eliminatoria, y cambiemos el tema, yo quiero pensar en Boca. ¿Qué triunfo fue fundamental? Yo digo que ahora sí sirve el punto de San Lorenzo, ¿se acuerdan cuando decían los hinchas de Boca que teníamos que ganar, ganar y ganar? Con San Lorenzo sacamos un punto bárbaro, sacamos un punto bárbaro porque ahora le ganamos a Gimnasia, entonces ahora sacamos 5 puntos y podemos respirar tranquilo. ¿No tenés miedo de las 3 amarillas? ¿Cómo? ¿No tenés miedo de las 3 amarillas? Viste, uno juega con 3 amarillas, no juega tranquilo, pero vos fijate que me estoy portando bien. Digo, ¿cómo lo viste a Caricia? Tuviste un poco bajando con él, pero ¿cómo lo viste? No, lo vi bien, lo vi bien, lo que pasa que quizás entró en un momento donde Gimnasia se agrupaba muy bien atrás y no nos dejaba salir de contragolpes. Esa invitación que quedó en Inglaterra, que fue de Inglaterra, ¿qué balanza te quedó? Positivo al máximo, pude hablarle a todos los catedráticos, pude hablarle a los estudiantes y lo hice con total desemboltura, así que me quedó un recuerdo imborrable. ¿Qué sentiste cuando te aplaudan los ingleses, que te aplaudan la hinchada de Boca? Es muy lindo, el aplauso le gusta a todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.